Hoy hablamos de salud y de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Nos trasladamos ahora al otro extremo de la patria, a la ciudad de Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones, en donde, al igual que aquí en Santa Cruz, se pone en marcha otro hospital, el doctora Marta Schwarz, como Hospital Samix, Servicios de Atención Médica Integral para la Comunidad. Allí se encuentra el gobernador de la provincia de Misiones, Maurice Kloss, el ministro de Salud, Juan Manzur, el intendente de Puerto Iguazú, Marcelo Sánchez, el ministro de Salud Pública de Misiones, Oscar Herrera, la directora del hospital, doctora Marta Schwarz, la doctora Raquel Markoski, y jefe de terapia del hospital, el doctor Cristóbal Bento, junto a la enfermera Mariana Mignone. Hola, Puerto Iguazú, hola, provincia de Misiones, Mauri Kloss, nuestro ministro de Salud de Monsur. Cuéntenos, estamos calafateños argentinos que nos acompañan aquí, en el extremo sur de la patria, y junto a uno de los atractivos turísticos más importantes de la Argentina, los glaciares, conectados con el otro gran atractivo y en la otra punta del país, en Puerto Iguazú, no están las cataratas del Iguazú, punto a punto del país, de punta a punta del país, inaugurando una importantísima refacción en un hospital tradicional. Contanos, Mauri Kloss, qué está pasando hoy en el hospital Marta Schwarz, de Puerto Iguazú, inaugurado, por ya sabrán quién, el 4 de junio de 1947. Te escuchamos, Mauri. Adelante. Te escuchamos, Mauri. Adelante. Buen día, Presidenta. Un saludo a usted, al Gobernador, al Intendente, a los ministros ahí presentes, y en especial al pueblo del sur argentino. Es cierto, las buenas noticias transcurren del sur al norte del país, atraviesan todo el país. Y hoy le queremos mostrar y agradecer que tenemos los misioneros en Puerto Iguazú este hospital que se suma a la red de hospitales de alta complejidad de la República Argentina, junto con el Hospital Hermoso que recién veíamos que usted inauguraba en su querida ciudad. Yo quisiera contarle cuáles son las agregaciones de valor que tiene este hospital. Que en principio, como el Hospital del Calafate, son claras y básicamente para los ciudadanos de nuestras ciudades. El destinatario de esta acción de gobierno es el ciudadano del Calafate, es el ciudadano de Puerto Iguazú. Más allá de esto, como ciudades turísticas que son, también es muy importante que estos servicios están en la oferta de salud por si algún turista de Argentina o de cualquier lugar del mundo lo necesita. Y es importante también, entonces, esto como una manera de fortalecer los atractivos turísticos. Hoy tenemos en este hospital una sala de diagnóstico por imágenes que tiene su tomógrafo, que tiene sus ecógrafos, los mamógrafos, una sala de emergencia. En este momento en el lugar que nosotros estamos es la terapia intensiva. Puerto Iguazú va a ser el cuarto municipio, gracias a este hospital de la provincia de Misiones, que va a tener terapia intensiva. Ya desde la semana pasada están funcionando los bancos de diálisis, que no tenía y también se transforma Iguazú en el cuarto municipio donde los misioneros se pueden dializar. Y esto sí tiene una enorme importancia para el desarrollo del turismo. De manera que hemos logrado, con la suma de quirófanos de la sala de parto humanitario, que es la primera salta de parto humanitario en la provincia de Misiones, darle mucha agregación de valor y de calidad, que sumado al extremadamente necesario y valioso recurso humano, van a prestar un servicio de salud de excelencia. Primero para los ciudadanos de Puerto Iguazú y del norte de la provincia de Misiones, y también si alguien lo necesita en ocasión de hacer turismo, en esta colmada Puerto Iguazú, en este fin de semana de carnaval, también está nuestro hospital. Así que muchas gracias, y además decirle que este es un paso de los muchos que se están dando. En Puerto Iguazú, usted sabe, ha tomado la decisión de que se construya el Instituto Nacional de Medicina Tropical, que está en un muy importante grado de avance. En el mes de abril o mayo se va a inaugurar el Hospital Pediátrico de la Ciudad de Posadas, que también es una fuerte ayuda del gobierno nacional. Y todas estas cosas lo logramos en conjunto. Y estas cosas que podrán ser datos de obra, se traducen en números que son calidad de vida y vida por sobre todas las cosas. Por ejemplo, el año 2014 es el segundo año que Misiones logra la mortalidad infantil de un dígito. Y uno de los grandes pasos para lograr ese éxito, casualmente ha sido la tarea que usted nos ha marcado en su política de Estado, no sólo de un calendario de 19 vacunas, que es maravilloso, creo que solamente comparable con los países nórdicos del mundo, ha sido la lucha y la tarea para cubrir las necesidades de un nenito recién nacido con lo que son las cardiopatías congénitas. En el año que pasó, en el 2014, más de 100 chicos tuvieron ese problema y con el diagnóstico prenatal y con la estructura y con la ayuda de todos, pudimos salvar al 95%. De manera que la salud se traduce en más vida, en más calidad de vida y nosotros por eso queríamos agradecerle. Y para terminar de mi parte y después ponernos a disposición suya, Puerto Iguazú tiene un carnaval maravilloso, está llena la ciudad de Puerto Iguazú, colmado como todos los destinos turísticos del país, pero colmado en serio, y pedirle, como siempre uno tiene que aprovechar el contacto con la Presidenta, ahí lo había dado al amigo Quique Meyer que tanto trabaja para esto, sueño con un vuelo de aerolíneas argentinas que salga del Calafate, que pare en cualquier lugar del país, puede ser Mar del Plata, puede ser Buenos Aires, puede ser Córdoba, Rosario y que llegue a Puerto Iguazú. Esa sería una manera de que nuestra línea de bandera que tanto nos ha dado pueda hacer que un turista se suba en Iguazú y baje en el Calafate o se suba en el Calafate y baje en Iguazú. Así que muchas gracias y bueno, acá hay mucha gente que quiere hablar con usted. Bueno, muchas gracias Mauri, te aclaro que más que Quique tenemos que hablar con Mariano Recalde, que es el Presidente de Aerolíneas Argentinas, que es el que ha dispuesto, ha modificado estructuralmente lo que era esa aerolínea centralista convergente únicamente en la Ciudad de Buenos Aires y la ha federalizado conectando todas las ciudades hoy desde Córdoba y desde Santa Fe, se puede venir directamente al Calafate. Y es muy buena idea esto de conectar cataratas con algún punto intermedio también turístico y el glaciar directamente porque me parece que sería un vuelo que estaría permanentemente colmado. Así que, ¡tomo nota! ¡Tomo nota! Sí, bueno, yo no la veo, Presidenta. Si usted me escucha, le paso con la directora del hospital que la quiere saludar. Un fuerte abrazo, buen mediodía y si no nos vemos, feliz cumpleaños para los próximos días. Muchas gracias. Bueno, cortamos con Puerto Iguazú y volvemos acá, al Calafate, provincia de Santa Cruz, Patagonia, Argentina. A ver, hola. En el marco de los 138 años del bautismo del lago argentino, la señora Presidenta de la Nación ha inaugurado el hospital gobernador Sepernic, Presidente Kirchner de esta ciudad, con una inversión cercana a los 600 millones de pesos, dando así un paso más en el camino de brindar más y mejor calidad de vida para todos los argentinos. Gracias. 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 Gracias.